Llegó la hora de decidirse para los futuros bachilleres, para los que quieren estudiar una carrera afín al agro. Y para los que aún tienen dudas, deben saber que la Universidad Nacional Agraria ya está anunciando su oferta académica para el año 2025. Esta oferta conta de 12 carreras, entre carreras de ingeniería y de licenciatura, y que se van a estar ofertando para las diferentes sedes, tanto la sede central como la sede del CURJUIGALPA y el CURCAMUAPA. Los bachilleres tienen la oportunidad de elegir la carrera que más les guste, y estudiar de forma gratuita en la UNA y en cualquiera de las universidades públicas del país, e incluso optar a una beca. En la UNA pueden estudiar incluso desde el campo. Y a través de las 23 sedes que tenemos del programa Universidad en el Campo. Nosotros tenemos carreras, por ejemplo, Medicina Veterinaria, Sodotecnia, Ingeniería Forestal, que son muy importantes para el desarrollo del país. En la oferta también podrán encontrar diversas opciones de diplomados, cursos gratuitos y posgrados autosostenibles. Tenemos un haber de 16 programas, entre maestrías y doctorados, que responden a las necesidades de nuestro entorno socioproductivo. Y también aquellos cursos y diplomados de educación continua, que responden a unas necesidades de formación más rápida. Las matrículas se realizan a través del sistema único que maneja el CNU. Héctor Calero, TV Noticias.